La Policía Nacional, a través de la Región 6 de Policía y el Departamento de Policía de Urabá, rechaza contundentemente el lanzamiento de un artefacto explosivo a las instalaciones de la Estación de Policía Turbo. Un artefacto lanzado de manera criminal, alevosa, por parte de unos delincuentes, quienes se trasladaban en una motocicleta. A 15 metros de la Estación de Policía ha caído este artefacto explosivo. Ya nos encontramos realizando toda la individualización, identificación y la investigación pertinente con hombres de Policía Judicial, de Inteligencia y nuestro Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para ubicar a estos responsables. La ciudadanía tiene que tener la plena confianza que su Policía Nacional está garantizando las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Hoy, más que nunca, estamos todos comprometidos con la atención inmediata de cualquier situación que se pueda presentar en la jurisdicción del Departamento de Policía de Urabá y en toda Colombia. Agradecemos toda la información que sea necesaria para dar con la captura de estos delincuentes, quienes se movilizaban en una motocicleta. En esta acción terrorista no hubo ninguna clase de afectación a la integridad de ningún policía y especialmente de ningún ciudadano. Tampoco tuvimos afectaciones a las instalaciones de policía. Dios y patria.